Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana La FIER es uno de los equipos más sólidos rumbo al título, la temporada está por concluir y regresa a la cancha del Estadio León donde tiene asegurado recibir la vuelta hasta la final en caso de llegar, los verdes reciben en su más reciente duelo a Santos de Torreón que es una de las escuadras que van levantando en la parte final de la mano del técnico Guillermo Almada quien ha regresado al protagonismo al equipo de La Laguna Y precisamente hablando de Santos y su estratega Guillermo Almada, este habló sobre lo que representa enfrentar a León y si será o no un parámetro rumbo a la liguilla desde Guardianes 2020 Debe ser un aliciente, y León más allá de la posición que tiene, que muy bien ganada la tiene es un equipo de mucha jerarquía, repito que hace mucho tiempo que vienen jugando juntos que ha reforzado su plantel, con Chigliotti, Sosa, bueno, algún otro elemento que también llegó el avión Ramírez, bueno, algunos jugadores importantes que indudablemente han reforzado su capacidad como plantel y ha mantenido la estructura y sus jugadores así que, repito, es un aliciente, siempre han salido muy buenos partidos que nosotros estamos en el club con León así que la idea nuestra es intentar ir a ganar siempre respetando lo que hace el rival y en este caso muy bueno que lo hace pero la idea nuestra es a ver si podemos ratificar lo que venimos haciendo y tratar de traer unos tres puntos Las Águilas de la América se consolidan en la parte alta del campeonato son segundos hasta el momento tras vencer a los Tigres en la cancha del Estadio Azteca con marcador de 3x1 los dos elementos americanistas que destacaron por su gran actuación fueron sin duda Sebastián Córdoba, quien marcó un doblete y Memo Ochoa, quien también intervino en varias jugadas para evitar la caída de su marco el gol de los felinos lo hizo el francés André Pierre Gignac El defensor de la fiera Andrés Mosquera va regresando de las lesiones y sin duda es uno de los hombres más importantes que tiene Nacho Ambriz en la cancha El colombiano habló sobre el paso de León y si es o no, favorito para el título Ser parte del equipo que consideran candidato yo creo que sería mucho más triste estar hoy en el último lugar y que hoy tu trabajo no hubiese merecido de lo que acabamos de mencionar La presión para nosotros los futbolistas siempre va a existir y para todos los equipos independientes en la posición que estés ahora porque estamos en la parte alta, se habla de esa presión de ser campeón y si estuviéramos en la parte de abajo, seguramente la presión era por salir de ese último lugar Como te digo, es bonito sentir esa responsabilidad, ese compromiso que adquirimos desde cada inicio de torneo ese favoritismo nos lo vamos ganando y ese rótulo debido a nuestro trabajo cuando tú haces las cosas bien y vas cumpliendo los objetivos tu trabajo habla por sí solo, hoy el León hace ruido por su forma y estilo de jugar y por la ubicación que tenemos en la tabla Eso queríamos, queríamos llegar a este punto, a esta instancia donde se hablara bien por nuestro trabajo donde nos dieran como favorito en base a todo lo bueno que hemos hecho y hoy en día no nos podemos asustar ni nos podemos expandar cuando nos ponen el ritulo de favorito cuando todo habla que León es el merecedor al campeonato pues debíamos de saber qué se iba a pasar cuando todo eso empezó y de lograr los objetivos No te digo, no nos podemos asustar, no nos podemos espantar al contrario, tenemos que utilizar todo eso a nuestro favor teniendo siempre los pies en la tierra pero con la mentalidad de saber que tenemos la gran posibilidad de poder ser campeón y que es únicamente en nosotros en seguir creyendo lo bueno que somos individual y colectivamente y con el apoyo de nuestra afición y la creibilidad de todo lo que es el Club León seguramente lo vamos a conseguir Pues sin duda mucho que platicar y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!